Porque en los últimos cinco días en España lo que ha pasado es que ha habido un macho alfa que en un ejercicio de masculinidad tóxica que ustedes dirían consiguió que un coro de plañideras acudieran a Ferraz el sábado para en un ejercicio de histerismo sin precedentes pedirle desesperadamente y con lágrimas en los ojos que por favor se quedara porque no había democracia sin Pedro Sánchez. Había democracia antes de Pedro Sánchez y la democracia continuará después de Pedro Sánchez. ¿Le parece a usted razonable que el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados cuando la vicepresidenta lanzó un bulo contra la mujer de Alberto Núñez Feijó que tuvo que ser desmentido dijo ya hay más, ya hay más, ya hay más? ¿A usted le parece que eso es presentable? ¿A usted le parece que eso es propio de una persona enamorada que tiene que reflexionar durante cinco días? ¿O le parece que es propio de un caudillo populista y autoritario que lo único que pretende es secuestrar nuestra democracia en el altar?